Para mí es un orgullo haber abierto el calendario de pelea que va a haber acá en este año. Así que bueno, trabajando ahí con la escuela de Barrio Corrada y bueno, acompañado siempre por Raúl Barrio Nuevo, el pelado Montesino y Diego Sañanco, tratando de que los chicos peleen. Así que bueno, esperamos y bueno, agradecido a toda esta gente que vino a disfrutar del festival de boxeo. Bueno, por el momento buenas peleas, Zambi. Sí, por ahora buenas peleas, así que veníamos mal con la escuela, pero bueno, ahora remontamos un poquito. Pero dentro de todo los chicos se brinda para el espectáculo que dieron hoy. La escuela está trabajando de lunes a viernes en la escuela 50 vieja de Barrio Corrada y bueno, tratamos de que los chicos se sumen para poder hacer este deporte y que salgan de la calle, ¿no? Así que ese es mi objetivo, juntar muchos chicos, tener los contenidos acá dentro del gimnasio y después hacer festivales de boxeo para mantener la escuela de boxeo. Está lleno, está lleno. Creo que alrededor de 300, 400 personas entraron al gimnasio. Así que bueno, estoy contento porque los chicos se están brindando arriba el ring. Agradecido al profesional, al otro pibe que vino de Esquel, boxeador profesional, que venían a mostrarse para hacer una exhibición. Bueno, agradecido a ellos y dejarles mi saludo para que el día de mañana cuando hagamos otro festival, tratar de traerlo a ellos para que brinden espectáculo para la gente. Sí, nosotros tenemos que equipar un poquito más la escuela y bueno, esto me sirve a mí para comprar el elemento para los chicos para que sigan entrenando. Ya así mismo que la escuela de Barrio Corrada y no le cobra a nadie, solamente que vayan a entrenar y uno trata de brindarles lo mejor adentro de la escuela de boxeo.